Buenas chicos, soy Kero de Nubu. La verdad es que esta semana ha sido bastante intensa, primero porque como sabréis tuve un examen de japonés y por suerte he podido aprobarlo y con buena nota, así que muy bien, muy divertido. He podido asistir a un evento que se llama InnoGround, que es un hackathon de innovación abierta, y tengo el gusto de decir que he sido uno de los ganadores del concurso. He ido con mi compañera Alba y con otro compañero que hemos hecho allí, que se llama Carlos, y ha sido una experiencia bastante interesante, muy divertida, muy intensa, pero muy chula, la verdad. Y nos llevamos 800 euritos a casa. También he tenido novedades con respecto al TFG, está claro que lo voy a hacer con Josai, con mi juego de mesa, y he empezado teniendo una reunión con dos compañeros que han venido de Berlín, uno de ellos ya ha hecho un juego de mesa, entonces he podido compartir impresiones con él y de hecho he conseguido rebajar el precio de los tableros y también el precio de las figuras, gracias a los proveedores que él tiene, así que de momento vemos todo viento en popa. He conseguido poner en marcha la viniledora o la máquina, el plotter de corte que tenemos aquí en el lab, y a partir de ahora vamos a poder hacer camisetas, vamos a poder hacer pegatinas, y bueno pues en general todas esas cosas que me gustan hacer a nivel maker. Así que nada, estas semanas tenemos muchos retos.